Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros diputados, este posicionamiento se lo quiero dedicar a mi tía Alicia, o como le decimos en casa, a mi tía Licha, y a todas y todos los hombres y mujeres y familias que, así como nuestra familia, hoy pasan por esta pesadilla del cáncer de mama, que es una de las principales causas de muerte entre las mujeres en México y representa un problema de salud pública que no podemos ignorar. Cada año 1.38 millones de nuevos casos son diagnosticados en el mundo y 458 mil mujeres pierden la vida por esta enfermedad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, son cifras que reflejan más que números, son historias truncadas, sueños que quedan inconclusos y familias que pierden a un ser querido. No podemos limitarnos a eliminar edificios o usar un listón rosa. La verdadera lucha es asegurar que cada mujer en este país tenga acceso a servicios médicos de calidad, a diagnósticos oportunos y tratamientos, sin importar su lugar de residencia, su nivel socioeconómico o su edad. La detección temprana salva vidas y para muchas mujeres es la diferencia entre sobrevivir o no. Nos encontramos en deuda con todas las mujeres y familias que no pudieron acceder a un diagnóstico oportuno, con las que enfrentaron desigualdades en el sistema de salud y con las que vieron postergado su tratamiento por falta de presupuesto. Cada pérdida representa un fracaso del sistema de salud. La salud de las y los mexicanos no tiene ni debe tener colores partidistas. Por eso invito a todos los grupos parlamentarios a unir esfuerzos para garantizar que la atención al cáncer de mama se convierta en una prioridad en nuestra agenda legislativa. Necesitamos políticas públicas que realmente lleguen a quienes más las necesitan y un presupuesto digno que asegure tratamientos accesibles y programas de prevención en todo el país. No podemos permitir que ninguna mujer pierda la vida por falta de atención o recursos. Como legisladores tenemos la obligación de trabajar para cambiar esta realidad y poner fin a tanto dolor, colocando la atención al cáncer de mama como un tema prioritario. En materia de salud y demostrar con acciones concretas que la vida de cada mujer mexicana es valiosa y merece toda nuestra protección. Hago un llamado urgente a la prevención. La autoexploración es una herramienta poderosa que puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano o tardío. Invito a todas las mujeres de México a realizar la autoexploración mensual y estar atentas a cualquier cambio en su cuerpo. La prevención y la detección temprana son nuestras mejores aliadas en esta lucha. No esperemos, el momento de cuidarnos es ahora. Trabajemos juntos y juntas para que ninguna mujer tenga que enfrentarse a este camino sola. Para ti y todas las mujeres que están luchando contra esta enfermedad, quiero decirles, tú eres fuerte y una mujer que inspira a nunca rendirse ante cualquier adversidad. Sé que saldrás adelante y vencedora ante este cáncer. No estás sola. Es cuanto, presidente.